Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy es 20 de septiembre y fíjense que hay un fenómeno que sucede en nuestro país que, bueno, tenemos la coincidencia o la aparente coincidencia de haber tenido tres temblores el 19 de septiembre. Pero vamos por partes. Vamos a empezar con ¿Saben cómo le decían los en el mundo náhuatl a este fenómeno de los temblores, de los movimientos telúricos? Le decían tropezón del sol. Y bueno, él tenía, había un dios también, había un dios que se llamaba Tepeyoyotl. Era un dios mexica que era el dios de las montañas, de los secos y de los temblores. Y también patrono de los jaguares. Como ustedes bien lo saben, en la historia de nuestro país, el movimiento de la tierra en septiembre ya se volvió como un referente. Recordemos el 19 de septiembre de 1985. Un terrible terremoto que sacudió a nuestro país a las 7.19 de la mañana con una intensidad de 8.1. No vamos a hablar de la tragedia, más bien de los acontecimientos. Que también un 19 de septiembre del 2017 tuvo una intensidad de 7.1. Y ese fue a la 1.15 de la tarde. Y el 19 de septiembre, por tercera ocasión de este 2022, se da otra vez el fenómeno con una intensidad fuerte allá por las costas de Michoacán. Y ese fue a la 1.05 de la tarde. Pero déjenme decirles que la referencia que tenemos los registros datan del año de 1455 en los anales de Tlatelolco, donde se menciona que la tierra se agrietó. Y los islotes hechos de esta tierra con piedra y zacate, conocidos como chinampas, se cayeron, se cayeron literalmente. Hay un libro, hay un libro muy bueno, muy interesante, que se llama Los sismos en la historia de México, en su tomo 1, relata algunas cosas acerca de estos temblores, de cómo lo registraba el mundo indígena. Lo relata de forma muy hermosa. Dice que se hacían sobre tiras de papel amate, hoja de maguey o en tiras incluso de piel. También hace mención que durante la época de la colonia, los frailes, los soldados y los cronistas registraron los temblores, pero de forma muy breve. Bueno, esta investigación está hecha por Virginia García Costa y Gerardo Suárez y publicado por el Fondo de Cultura Económica. Pero bueno, siguiendo con el mundo de los temblores, Fray Bernardino de Sagún hace una narración estupenda y poco conocida acerca de los temblores. Les voy a leer textual porque está muy hermosa. Dice, cuando tiembla la tierra, rociaban con agua todas las alhajas, tomando el agua con la boca y soplándola sobre ellas, como escupiendo, ¿no? Y también por los postes y los umbrales de las puertas y de la casa. Decían que si no hacían esto, que el temblor llevaría aquellas, se las llevaría consigo, las destruiría, ¿no? Y los que no hacían, no lo hacían, eran reprimidos por otros, ¿no? Por los que sí. Y luego comenzaba a temblar la tierra, comenzaban, cuando empezaba a temblar, empezaban los gritos, dándose con las manos en la boca para que todos advirtiesen que estaba temblando. Luego tomaban a los niños con ambas manos por las sienes y los levantaban en alto y decían que si no lo hacían aquello, no creerían y que se los llevarían el temblor consigo. Estas eran las ideas, el pensamiento del mundo indígena que estuvo registrado por Fray Bernardino de Sagún. Bueno, amigos, eso es todo lo que tengo que decir por el momento. Recuerden que México es un país de sismos y hay que estar siempre pendiente, hay que estar siempre alertas y hacer caso a las recomendaciones de los simulacros que se registran, no verlos como algo superficial, como una forma de distracción o distractor. Son cosas, los sismos son cosas serias. Hasta la próxima, amigos. Gracias. 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 Gracias.